Yo no sé si tú, no sé si, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos podrá, para que jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es eterno Yo no sé si soy para ti, si se más para ti Si lleguemos a amar los solanos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí ¡Sí! 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 Si estamos solos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que voy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el sol Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si no me pidas más de lo que ves es lo que ves es lo que ves Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí La parte filosófica de la canción Esta vida es sin nada ¡Sí! 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 No soy este momento es realidad ¡Sí! Thank you, Kibble and Tom. Great job. Give it up one more time.